Este 2023, los avistamientos de OVNIs no han dejado de ser más recurrentes, y es que con la reciente confirmación de la NASA y el Pentágono sobre la existencia de objetos no identificados, sumado a ello, un ex agente de inteligencia de Estados Unidos y ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial ha dado ciertas declaraciones que han contrastado con lo que presuntamente no conocemos sobre estos avistamientos. Hablamos de David Charles Krush, quien denunció al Congreso de Estados Unidos al asegurar que el ejército de su país ha recuperado los cuerpos de pilotos muertos que viajaban a bordo de objetos voladores no identificados, así como las naves que las mantienen resguardadas e intactas. Además que el ex castrente afirmó que tanto su país como algunas otras naciones están involucradas en una carrera armamentista de alto secreto para llevar a cabo la construcción de dispositivos de ingeniería inversiva basada en la tecnología extraterrestre. Además de que afirmó que la Iglesia Católica siempre ha sabido la existencia de inteligencia no humana que ha estado en la Tierra, pues el Pentágono habría revelado que de igual forma el Vaticano tiene textos antiguos de soldados romanos que veían los ahora conocidos UAPs. Estas declaraciones se suman a las de Luis Elizondo, un ex agente de contrainteligencia de Estados Unidos quien en 2021 reveló que el Vaticano guardaba textos antiguos donde documentaron avistamientos de ovnis vistos por el Imperio Romano. De acuerdo con Elizondo, durante un viaje que hizo a la Santa Sede de la Iglesia Católica, conversó con algunos académicos de alto nivel quienes le proporcionaron textos antiguos sobre la experiencia que tuvieron algunos soldados romanos y su general tras haber sido testigos de platillos voladores. Según los textos, los romanos lo describieron en latín como un clipeus. Un clipeus es la designación del escudo romano, es este escudo redondo en forma de lenticular que los romanos llevarían y describían estos escudos romanos en llamas en el cielo que lo seguían durante sus batallas, aunque esto pareciera no tener una base científica para comprobarlo. Presuntamente en el año 1985, el periódico The Sun en Inglaterra dio a conocer que un papa conversó con un extraterrestre en 1961. Se trata del Papa Juan XXIII, quien de acuerdo con su secretario particular, Monseñor Loris Francesco Capovilla, afirmaba que habían presenciado una forma oval en el cielo que desprendía luces azules, la cual aterrizó en el jardín donde se encontraban en la residencia veraniega de Castel Gandolfo, en Italia. Se dice que un ser parecido a un humano que emanaba una luz dorada, tenía orejas alargadas, descendió de la forma oval, lo que provocó que su santidad y el monseñor se arrodillaran, por lo que comenzaron a rezar cuando de repente el ser extraño aún continuaba ahí, por lo que se dieron cuenta que no era una visión lo que estaban viendo. Se dice que el Papa Juan se acercó hacia el ser, donde mantuvieron una supuesta conversación unos minutos, de la cual no pudo saber qué era lo que hablaban. Después de la charla, el ser que desprendía luz se fue del lugar. Minutos después, su santidad le comentó que los hijos de Dios estaban en todas partes. Aunque este hecho nunca se comprobó, otro rumor que se suma es el acontecimiento que vivió el Papa Pío XII cuando vio en la década de los 50 cómo el sol se encontraba rodeado por un círculo luminoso que no molestaba la vista al mirar, donde aseguró que vio cómo rotaba por sí mismo e iba de izquierda a derecha y viceversa, esto de acuerdo con apuntes encontrados de su santidad. Te leemos en los comentarios.